Se casa mi hijo, tiene su mujer, mañana Te voy a dedicar esta canción, a veces que me importa tu cariño Ya sabes que te pongo la canción, ya sabes que te siento No es mi vida, no es mi vida, no es mi vida No es mi vida, no es mi vida ¡Vamos! 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 Y en mi casa la playa, y la playa el mar, 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 ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Dices que me quieren, pero no te quieren No sé que me adoran, pero no me han dado No me han dado cuenta de la realidad ¡Quítate la verdad! ¡Quítate la verdad! ¡Por qué! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate la verdad! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Port nuclear y mi amor! ¡Ja jamás ¡O Ianidad! Música Las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol. Las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol. Las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol, las mujeres de Canarias son más bonitas que el sol. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, no te voy a quedar. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, no te voy a quedar. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, no te voy a quedar. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, no te voy a quedar. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, no te voy a quedar. Si no me das tu cariño, no te voy a quedar. Cariciarte, diciendo que... 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 Mi corazón es un niño que siempre que siempre llora, que siempre que siempre llora, que siempre llora que siempre llora y si demuestra un cariño más sentimiento más sentimiento y le da más sentimiento y le da que siempre llora 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 encontrándote tantos motivos o no confundió que siempre llora que siempre llora que siempre llora que siempre llora Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirando hacia ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Todo aquel que quiera una mujer que va en el barrio Todo aquel que quiera una mujer que va en el barrio Todo aquel que quiera una mujer que va en el barrio Todo aquel que quiera una mujer que va en el barrio Venga el baile, vida mía, venga el baile corazón Desde la noche de los entas aparecen para todos Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón, de esas noches de tormenta aparece ya. Caracol, 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 como aquel que quiera la mujer que baile el caracol. Caracol, 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 como aquel que quiera la mujer que baile el caracol. Caracol, 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 caracol ¡Gracias! 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 No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude comer. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude comer. Eso es. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. Y el canario donde quieras. Y el canario donde quieras. Y el canario donde quieras. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero. No te creas que ya no te quiero. No te coja que ya no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 ¡Gracias!